y iniciamos con las principales noticias que han estado ocurriendo a lo largo del día que protestan debido a la intensa búsqueda a la que están siendo sometidos tanto por los medios como por las autoridades policiales los robin hood la policía los anda buscando están detrás de ellos y si los agarran los quieren vivos o muertos secreto y jenny la sexy voz tú decides héroes o bandoleros si me ve llorar hablando y preguntando por ti es porque te amo y siempre me dicen cosas malas de ti pero yo te amo me dicen que tú eres mala mami que soy un bandolero pero si así me quieres yo también te quiero me dicen que yo soy mala papi que tú eres un bandolero pero si así me quieres yo también te quiero y a mi no me importa lo que digan de ti yo te amo y estoy puesto pa' ti vamos a largarnos de aquí vamos a otro país mami nadie me ama como tú me amas quieren quitarme a mi dama ellos hablando de nosotros tú y yo jugando en la cama tu cuerpo mami me pone mal a veces no puedo respirar tú eres la que controla quiero tu amor sin payola mami no me dejes la cola yo quiero que te pongas happy que te tire en la cama te pongas de espalda por ahí va tu papi yo quiero que te pongas happy que te tire en la cama te pongas de espalda por ahí va tu papi me dicen que tú eres mala mami que soy un bandolero pero si así me quieres yo también te quiero te dicen que yo soy mala papi que tú eres un bandolero pero si así me quieres yo también te quiero y yo hablando y nosotros en la cama me viven hablando de ti yo sé que tú me amas y viven hablando de ti yo sé que tú me amas y vi a lo que lo sepa el mundo entero papi yo te quiero yo sé que tu amor es sincero papi yo te quiero a ti es que te amo por ti yo me muero papi yo te quiero Me oculta que es un bandera Papi yo te quiero Ay, tu cuerpo mami me pone mal A veces no puedo respirar Tú eres la que controla Ay, tu cuerpo papi me pone mal A veces no puedo respirar Tú eres el que controla Ellos hablando y nosotros en la cama Baby ven hablando de ti Yo sé que tú me amas Baby ven hablando y nosotros en la cama Baby ven hablando de ti Yo sé que tú me amas Me dicen que tú eres mala mami Que soy un bandolero Pero si así me quieres Yo también te quiero Me dicen que no soy mala papi Que tú eres un bandolero Pero si así me quieres Yo también te quiero Ya tu sabes Joseph Fug Urbano Continues Secreto El famoso de mi perro Con Jenny La sexy voz Boy Wonder DJ Sammy DJ Sammy JPM PR RD Boy Wonder Chosen Fuel Continues P